¿Dónde sanan los hombres que no son saco largo? Y ahora, la canción que está en tu corazón Llegó lo que te gusta, mi amor Llegó lo que te encanta Llegó lo que te fascina Lo que te excita Lo que te pune a bailar y a gozar ¡Santo Cielo Lunes! ¡Amor paisano! ¡Báilale Gonzalo! ¡Qué chiquito valoso! ¡Ey! 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 Si no te puedo ver Porque eres amor agitado Son besitos que te di Que sea un secreto de los dos Son besitos que te di Que sea un secreto de los dos Ojitos que te dejaron Que triste que se paró así Yo no quiero volver por ti Como duele mi corazón Yo no quiero ser por ti Como duele mi corazón Te voy a dar una movilita Para que te quise sufrir más Y te asegura que estás solita Y no me olvides jamás jamás Te voy a dar una movilita Para que te quise sufrir más Y te asegura que estás solita Y no me olvides jamás jamás Una movilita ¡Ay! ¡Ay! Si no te asegura que estás solita Y noMr. Y no me olvides jamás 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 ¿Para ti ya sea igual? ¡Haz lo imposible! Te voy a dar una boquitita Para que dejes se subir más Vente semana que estés solita Y no me olvides jamás jamás Te voy a dar una boquitita Para que dejes se subir más Vente semana que estés solita Y no me olvides jamás jamás ¡Llora! ¡Muévete! ¡Gracias así! ¡Muévete! ¡Gracias así! ¡Muévete! ¡Gracias así! ¡Vamos a ver cómo lo mueves! ¡Llora! Te llora, te llora el chiquito Segura cuando la leche está Pero también te conozco Y esto sí te va a llorar Te llora, te llora el chiquito Segura cuando la leche está Pero también te conozco Y esto sí te va a llorar Si es que te quieres salir Pero también te conozco Pero también te conozco Pero también te conozco Y esto sí te va a llorar Y esto sí te va a llorar ¡Zapatea pajarito! ¡Zapatea pajarito! Si es que tú quieres salir No se conozco No se conozco Pero que sea bonito Pero que sea bonito Y mañana se va a llorar Si tú quieres salir Como se conozco Pero que sea bonito Y mañana se va a llorar Y arriba, arriba, arriba La solita es en todo el mundo De aquí para allá De aquí para allá De aquí para allá Y las solteras ¿Qué cosa? De los muertos así ¡Llora! Y llena mamitita ¡Sensua! Y otra mamitita ¡Sensua! Y una mamitita Y otra mamitita ¡Ay, qué rico! ¡Pajarito! ¡Muévanse, chiquito! ¡Muévanse! ¡Muévanse, chiquito! ¡Muévanse! ¡Muévanse, chiquito! ¡Muévanse! ¡Muévanse! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey, ey, 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 ey ¡Gracias!